Nos falta la Dirección de Comunicación, la Dirección de Innovación y Tecnologías y la Dirección o Coordinación de Seguridad Pública. Eso es el próximo lunes. ¿Oficial Mayor? La Oficialía Mayor, bueno, ahí va a llegar la Directora de Innovación y Tecnología, a esa área va a llegar ella, pero nosotros haremos una modificación. Sí, así es, porque realmente el desarrollo va a ser para la tecnología de todo lo que les hemos comentado. También un gran perfil. ¿La Secretaría de Educación y Tecnología? Y por último, la Secretaría de Educación y Tecnología, pues esa ya la estaremos a conocer la semana que entra, yo creo que, no sé si el lunes o martes, porque pues esos necesitamos en la aprobación del Ayuntamiento, que en términos generales me parece que no habrá ningún problema, son gente salmantina, de gran trayectoria, de gran honradez y de gran, este, eficiencia en sus estudios y en su experiencia. ¿Presentará una terna? ¿O será únicamente la propuesta? No, es mi propuesta. Y la Contraloría también, pues esa será también la semana que entra, y bueno, eso viene por parte de la aprobación del Ayuntamiento, que también sí veo que habrá una gran aceptación porque tienen los mismos perfiles. Pero terminan ellos en noviembre, ¿verdad? Sí, pero habrá encargados del despacho. Ah, ok. ¿El avance de la entrega recepcional día de hoy? Bueno, abrieron las puertas, como les vine comentando, pero al final la entrega de la recepciona van a ser el día 9, formal, la documentación y todo lo que se requiere para que sea formal, creo que es el día 9. ¿Y cómo les complica a ustedes un poquito recibir un día antes de llegar? Pues es que, pues a lo mejor va a haber un poquito de complicación en el tiempo, pues porque hay que revisar. Pero también hay 10 días para que cualquier observación que haya, pues se dé a conocer, ¿no? Entonces, pues bueno, nosotros estamos en espera. Ha sido muy poca la información, hablando de cómo son las cosas. ¿Sería necesario una voluntad que se tenía en las áreas? Mira, el tema de que si se hace auditoría o no, pues es una decisión que tendrán que tomar las autoridades responsables en el tema. Para eso está la Autoridad Superior, para eso está la Contraloría y para eso está el Ayuntamiento. En el Ayuntamiento existe una comisión de Contraloría y Combate a la Corrupción, que es todo lo relacionado con ello. Entonces, ahí es donde se roban las decisiones. Pero están revisando todo, estarán revisando todo y todo lo que quede. Pues lo normal, lo normal se tiene que revisar, porque es una responsabilidad la que recibimos y debe de revisarse.